buenas chicos qué tal bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es ismael terán y como dije en mi último vídeo y lo prometido es deuda os prometí que iba a hacer el vídeo tutorial de este solo de bajo de abraham laurel del álbum lift him up un solo de bajo increíble que motivó a muchísima gente pero no me quiero enrollar con esto porque tienes que ver mi último vídeo donde explico todo esto ahí lo tienes dale ahí y échale un vistazo y hoy voy a hacer el tutorial de este solo debajo que cambió la vida de miles de personas en aquel entonces vale vamos a empezar lo toco primero encima un poquito para que lo veáis y ¡Gracias! ¡Gracias! Pero se le escapan algunos detalles que yo no sé porque le habré puesto más entusiasmo o algo Algunos detalles que sí que he pillado yo, entonces lo añado Si encontráis alguno que lo haga perfecto, clavo a la perfección, me lo ponéis también ahí en los comentarios Yo lo primero que escucho, si empezamos poquito a poco a analizarlo, lo primero que escucho es un Re No un Re con todo el acorde, sino solo el grave y el agudo Solo el grave y el agudo Y no hace todas las notas iguales, sino que crea mucho esos matices de darle algunas más fuertes que otras Al agudo la segunda vez le da más fuerte Y aquí también Escuchadlo ¿Veis? ¿Qué hace? Trunca, trunca, trunca ¿Vale? Sería el Re mayor Mi menor Fa sostenido menor Mi menor Esos serían los primeros arpegios, digamos Ya do sostenido Menor Con esos matices de la mano derecha Un ligado aquí a Re Mayor Sol mayor Fa sostenido menor Y cuerdas al aire ¿Vale? Un Mi menor Que sería Mi al aire Y Sol al aire Ahora crea aquí una tensión con el Sol menor Esta nota no entra dentro de la escala Pero la hace Y yo me he fijado ahí Y digo, aquí es que no se va directamente a Sol mayor Hace algo primero Y ese algo Es esto Que crea ahí como una tensión ¿Vale? Y ahora ya resuelve a Sol mayor ¿Vale? Sería Todo junto ¿Vale? ¿Os habéis fijado en eso? También las notas muertas las hace mucho Notas fantasmas Ahí Hace golpes Antes de darle a la nota que suene Hace ¿Vale? Esos matices también Me los he estudiado mucho Ahora en la segunda vuelta De arpegios Antes de hacerlo directamente tocando Hace también estas notas muertas Y hago así ¿Vale? Vendríamos Y ahora no pasa por el 2 sostenido Que eso no lo he visto en ningún vídeo En todos los tutoriales En la que la gente ha sacado Se va al 2 sostenido Y no No se va al 2 sostenido Si os fijáis bien Se va al 2 sostenido Fijaos bien Fijaos en los matices Ahora de Directamente del re ¿Vale? Sería Y ahora hace Un pull Pull off Pull off ¿Vale? Arrastrando Se va así Y con el pulgar Hace el sol grave ¿Vale? Sería Y ahora mi al aire Nos vamos Re Y sol Vale La segunda vuelta entera Y la Lo escuchamos Y aquí empezarían los El tema del slap El tema del slap Que empezaría con el mi al aire ¿Vale? Ahora tenemos Otra vez entero El tema del slap Otra vez Lo pongo Para que lo escuchéis Conmigo Vale Y ahora haría ¿Vale? O lo hago otra vez Arrastro Me voy a sol Y ahora arrastro otra vez Arrastro Y me voy Y hago Y hago Con el mi Y hago ¿Vale? Desde el principio El slap ¿Vale? Ahora Ahora Nos vamos A los acordes Otra vez Y ahora Esto no lo he visto A ninguno Que lo haga Que es la Famosa técnica Del manotazo El Abra El Abra Usa la técnica Del manotazo Y si haces Un tutorial De él Que hace esta técnica Tienes que hacerla ¿Vale? ¿Vale? Haces ¿Vale? Los dos últimos Toques del re Son Con manotazo Y ahora Sería A Mi Mi Y la Y las demás Cuerdas Al aire ¿Vale? Y con el si Ya vuelvo Otra vez Al tema Del rascado Lo repito Otra vez Esto Sería Manotazo Manotazo Y cuando vamos Al si Ya hacemos El rascado Otra vez ¿Vale? Otra vez Lo pongo Este trozo El acorde final O el arpegio final Mejor dicho Sería La nota aguda Yo no la escucho La intento escuchar Pero no la escucho Esta Si ponemos La cejilla De la No la escucho Es como si La matara No Como si Él no quisiera Que sonara Y solo suena La grave Las tres primeras graves Súper rápido ¿Vale? Pues Muy rápido Porque no quiero Hacer vídeos Muy largos Porque si no Se hacen muy pesadísimos Con este vídeo Que he hecho Ya vais Tirando el vídeo Hacia atrás Hacia adelante Lo vais estudiando Por partes Seccionarlos Primero la primera Ronda de arpegio Luego la segunda O la estudiáis Cuando ya la tengáis dominada Empecéis con Con el tema del slab Cuando ya tengáis dominado El tema del slab Empezáis con el tema De otra vez Los arpegios Los acordes que hace Para acabar ¿Vale? Y así es como lo he estudiado yo Seccionándolo poquito a poco Primero esta parte Luego la otra ¿Vale? Espero haberos sido De mucha ayuda Y una petición Que quería hacer Ponerme en los comentarios Aquí mismo En este vídeo En los comentarios Ponerme Que canción De este disco De este concierto Lift Him Up Queréis que haga un cover Voy a Quiero hacer un cover De este De este disco Porque me parece increíble Os dejo por aquí El enlace del disco ¿Vale? Tenéis que escucharlo Tenéis que verlo Y de una La canción Que más os guste De este disco Me ponéis un comentario Yo quiero que hagas Tal canción O tal O la otra O tal solo Hay más solos Por ahí Quiero que hagas el solo De esta canción Y yo me lo estudiaré También al detalle Lo sacaré Y Y haré Mi próximo vídeo Será un cover De esto O un tutorial De esta canción Que vosotros me pongáis Aquí en los comentarios Bueno Así que Contra más comentarios Pongáis Mejor Porque la canción Ganadora Será la que La que yo haga ¿Vale? Si por ejemplo Hay una canción Que solo sale una vez No la voy a hacer Y hay una canción Que sale en cinco comentarios Pues cogeré esa ¿Vale? Así que Un abrazo fuerte Y nos vemos En el próximo vídeo Suscribiros Para no perderos nada Dale a la campanita ¿Ok? Chao